La verdad es que no sé cómo empezar este vídeo. En el día de hoy quería hablaros un poquito de qué me está pasando con el canal y expresarme, expresarme sobre todo porque creo que ya no es necesario para vosotros sino para mí. Algunos os la sudará directamente, lo comprendo y lo entiendo porque yo a lo mejor pues un canal del cual es mi amigo y tal pues sí me interesa pero a lo mejor alguien que no conozco de nada y solo por el canal pues su vida no me interesa. No sé cuál es el caso de mis suscriptores, si le interesa lo que me pasa, si lo que no. Pero bueno, si no estás interesado, pues ya sabes, hay mil vídeos mejores en YouTube que este que te divertirán. Si quieres saber qué me pasa y por qué no estoy tan activo, pues este es un vídeo que creo que es necesario que veas. Intentaré editarlo lo menos posible, que salga todo el tirón, a lo mejor tenéis un pequeño corte en el audio y tal pero vamos, es más que nada por costumbre que por el hecho de querer hacerlo. ¿Qué es lo que me pasa? A ver, es muy simple, desmotivación pura y dura. Tenéis que pensar que yo llevo años jugando al FIFA, a Ultimate Team empecé en FIFA 13, ¿vale? Pero es cierto que FIFA 10, FIFA 11, FIFA 12, todos los FIFAs desde la Play 3, incluso desde la Play 2, desde el FIFA... Creo que mi primer juego fue el FIFA 2002, 2002 y el 2004 fue el que yo recuerdo que compré yo. O sea que dije, hostia, me lo quiero comprar porque me encanta este juego. Tenía a lo mejor 7 años o así, ¿vale? Y la verdad es que llevo muchos años jugando al FIFA y es cierto que el juego es la hostia porque me parece un buen juego este año pero también es verdad que cuando lo tienes tan quemado llega un momento que te apetece empezar a hacer otras cosas nuevas que te apetece empezar a jugar a otros tipos de modos de juego de FIFA, por ejemplo Clubes Pro, que es mi caso. Yo siempre he jugado Ultimate Team, este año me he metido más en tema de clubes y es cierto que he jugado muchísimo más. Para que lo entendáis con números reales, yo, yo en Ultimate Team solía acabar el año con unos 800 partidos jugados. Este año está llegando verano que es cuando juego menos porque apenas tengo internet y no llego ni a los 400. En cambio en clubes llevo más de 700, así que tal, y eso, quieras o no, son bastantes más partidos. Puede ser que a lo mejor el tema de que el canal no sea tan apoyado como en tiempos anteriores o que a lo mejor los vídeos no tengan tantas visitas ni tantas reproducciones, que bueno, llegan a ser lo mismo, ni tantos likes ni tantos comentarios me haya desmotivado un poquito menos pero no creo que esa sea la razón principal por la cual yo no tengo tantas ganas como antes. Quiero, quiero sobre todo que entendáis que el que tenga menos ganas no significa que me deje de gustar. Hay mucha gente que es un extremo u otro. No, no, yo me gusta, me sigue gustando porque es una pasión que tengo y siempre he tenido. Soy muy perfeccionista con los vídeos. También es cierto que tengo un ordenador y un internet, hasta ahora tenía mal internet, ahora ya estos últimos meses he tenido un internet de la hostia, pero el ordenador pues a veces me falla, me cuesta mucho editar un vídeo, sobre todo los vídeos con cámara, me cuesta muchísimo editarlos y sobre todo grabarlos, también me cuesta bastante. Y si no, a lo mejor el contenido cambiaría un poquito más de lo de siempre. A lo mejor si yo fuera un tío más carismático delante de la cámara, si tuviera más presencia, pues no sé, sí me animaría a subir otro tipo de vídeos. Pero como yo no soy así y tampoco es que me encante ese contenido, pues no lo hago. Yo siempre he querido compartir mis ideas en Ultimate Team, compartir mis equipos, hacer reviews de jugadores para dar mi opinión, ayudaros. Yo no soy del tipo de humor para Ultimate Team, ¿vale? Yo soy más del tipo de ayudar a la gente que realmente le guste jugar al juego. Es cierto que a lo mejor al llevar ya tantos años la gente jugando, se ha cansado un poquito de eso y se ha tirado un poquito más, pues para divertirse viendo vídeos de Ultimate Team, que lo comprendo 100%, a mí también me ha pasado. Y realmente esas son las dos claves principales por las cuales a lo mejor no estoy tan metido en el canal como otros años. He pasado de subir un vídeo cada dos días o vídeo diario a directamente estar semanas sin subir vídeo. Así que nada, espero que lo entendáis todo perfectamente. Me cuesta un poco hablar de este tipo de cosas porque no estoy acostumbrado a hacer este tipo de vídeos, pero bueno, me quería expresar y creo que era algo necesario no solo para vosotros, sino también para mí, como ya he dicho antes. Así que nada, espero que el vídeo lo hayáis entendido todo. En los comentarios responderé todo tipo de dudas, también opinad. Quería también deciros un par de cosas, sobre todo relacionadas con el tema del contenido del canal, ¿vale? Como ya os he dicho, Ultimate Team ya no me emociona tanto como otros años y estoy pensando en subir otro tipo de contenido. Quien me siga en Twitter ya sabrá de lo que hablo y a lo mejor pues me animo a empezar a subir vídeos de fútbol real, dando mi opinión y tal. Sé que mucha gente no quiere saber nada de mí por eso porque yo en tiempos pasados he sido muy cabroncete por Twitter con el tema del fútbol. A mí me gusta mucho salsear y esa era la clave. Pero bueno, es cierto que me he alejado un poquito de esos temas porque recibíais votos por toda parte y al final pues te acabas cansando un poco. Pero bueno, no sé qué haré, no sé qué haré. Cierto que tengo ya un par de vídeos preparados de Ultimate Team que los subiré en los próximos días. Pero necesitaba, repito, hablar de este tema. Así que nada, ahora sí que me despido. Repito en los comentarios opinad sobre este tema. Un saludito a todos y nos vemos en el próximo vídeo que sí será de Ultimate Team. Adiós.